Hoy vamos a hacer un nacimiento con palitos de madera. Está con nosotras una tiguita. Necesitaremos un resistor, palitos de madera, pinceles, un húmedo azul, una pluma y pintura, palitos húmedas y un limpia pipas dorado. Y necesitamos algo para cortar los palitos. Recuerden que para pintar es mejor usar ropa que me importa que te manche. Mira, esto no me mancharía. Con esto no me mancharía. ¡Comenchamos! Vamos a empezar a hacer la casita. Primero acomoden los palitos antes de pegarlos. Ya que no hace la casita, pega. Ahora presiona un poco para pegarla. Como los palitos son muy grandes, dile a un adulto que te ayude a cortarlos. Ahora con la pluma haz la carita de los personajes. De la Virgen, de San José, del Ángel y de Dios. Esta por ejemplo será la Virgen. Haz un San José volteando por el otro lado. El Niño Dios viendo de frente. Y al Angelito también viendo de enfrente. El San José. Ahora que ya están todos dibujados. ¡A pintar! Y pita a San José de azul. Corazón sin leche. Corazón sin leche. Corazón sin leche. Ya que están todos pintados, déjalos secar. Y ya que están todos bien secos... ¡A pegarlos! Le doy al dedo del angelito, el limpia pipa dorado y dale su aire ola, como este. Ahora solo te falta armar el melén. Coloca todos los personajes y pégalos. Aquí está chudísimo. Así queda, aquí está hermoso. A mí me encanta. Tiene este, este, este y este. Y el niño Dios está aquí a gustar. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.